Amigo mío Fue el Dios creador de los cielos El padre de las alturas El que te hizo ese llamado Y nosotros en el suelo Lamentamos tu partida Y con dolor te cantamos Cuántos tragos de aguardiente Cuántas veces parrandeamos Y las treinta y dos del arpa El cuatro capacho y bajo Están notando tu ausencia Compadre, amigo y hermano Te no fuiste loco viejo Pa' ese sendero lejano Pero quedaron tus discos Con ellos nos conformamos Se no fue Carlos Guevara De luto se vistió el llano Música Pido a Dios en las alturas Que le dé fuerza a tu madre A tu padre y tus hermanos A tu esposa y a tus hijos Pa' contrarrestar la pena Y ese dolor tan amargo Triste se quedó a tu potra Por el llano relinchando Prisionera de tus besos Se está extrañando tus labios Y aquellos ojitos negros Por tu ausencia están llorando Te extraña San Sebastián Valencia te está clamando El Orza con Pariaguan Camaguan y San Fernando Y a Chaguas llora en silencio La muerte de su hijo Carlos Música 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 Gracias por ver el video